A quienes tienen interés por los demás. ¿Sabe quién tiene interés por los demás? Sin duda alguna, el Instituto Nacional Electoral. Sobre todo cuando la posición del INE es que se respete la ley. En ningún momento el Instituto Nacional Electoral está violentando la democracia, como algunos están diciendo, de ninguna manera. Tenemos que ser un país donde se respete la ley. Y si la ley indica que se tiene que presentar un informe de gastos de pre-campaña, se tiene que presentar. Pero si vamos a empezar a generar la idea de violentar la ley, sea la que sea, vamos por muy mal camino. ¿Por qué hago esta introducción? Porque quiero comentar y platicar sobre la decisión del INE de retirarle el registro como candidato a Félix Salgado Macedonio. Y para ello estoy conversando con Adriana Favela. Ella es presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a quien yo agradezco infinitamente este tiempo y estos minutos para conversar con el Heraldo. Bienvenida, Adriana Favela. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Gracias por la entrevista. Bueno, pues el Instituto Nacional Electoral está en el centro de los comentarios. Muchos a favor, muchos de apoyo, otros también en contra. ¿Cuáles fueron los elementos que se tomaron en cuenta para que en el caso de Félix Salgado Macedonio y otros candidatos de algunos partidos políticos les fuera retirada su candidatura? Pues mira, se tomaron varios elementos. Está la obligación, como tú lo comentabas en la ley, de que cualquier persona que aspira a una candidatura a un cargo de elección popular tiene que presentar un informe de pre-campaña. ¿Qué es la pre-campaña? La pre-campaña es aquel procedimiento de selección interna de candidaturas que llevan a cabo los partidos políticos. Entonces, cualquier persona que aspire a una candidatura, pues entonces tendría que haber presentado este informe. Y el día de ayer lo que se hizo en la sesión del Consejo General fue sancionar a diversas personas, en total 61, ellos a Félix Salgado Macedonio, con la cancelación del registro de la candidatura, pero como una sanción por no cumplir con la obligación de presentar precisamente sus informes de pre-campaña a los que estaban obligados por la propia legislación. Eso fue lo que pasó el día de ayer en la sesión del Consejo General del INE. Ahora, hay un asunto que a mí en lo personal me llama la atención. Se habla de gastos de pre-campaña. Y si hablamos de una pre-campaña, hablamos de pre-candidatos. Pero estos hombres y mujeres no se hacían llamar pre-candidatos, sino coordinadores del voto y cualquier otro título que no llevara la palabra candidato. ¿Va a poder fortificarse esta decisión del INE ante esta discrepancia? Mira, lo que pasa es que lo que también vimos es que algunos partidos políticos dicen que no hicieron pre-campaña, pero los tuvieron que haber hecho para poder entonces estar en posibilidad de registrar a una persona a una candidatura. Entonces, ya los llamen pre-candidatos, pre-candidatas, aspirantes o alguna otra denominación, o sea, que puedan tener para poder hacer referencia a alguien que tenga interés en acceder a una candidatura, pues entonces tiene esa calidad. Y esa calidad entonces tendría que tener entonces la obligación de rendir ese informe. Entonces, por eso hago esta precisión, en el sentido de que cualquier persona que quiera llevar a una candidatura necesariamente tuvo que pasar por un proceso de selección interno. Llámese como se llame, ya sea una consulta a las bases, a la población en general, la tombo, la encuesta, designación directa, cualquiera de los métodos, pero tuvieron que pasar previamente por eso para luego acceder a la candidatura. Y luego, fíjate, inclusive cuando ellos registran a los candidatos ante las autoridades electorales, ya sea el INE o los institutos electorales locales, tienen que manifestar los partidos políticos que esa persona que está registrando fue seleccionada al interior de su partido político conforme a la normatividad correspondiente. Es decir, estamos ante la necesidad, la obligación que tienen estos hombres y mujeres de cumplir con lo que establece la ley electoral para presentar sus gastos de pre-campaña. Sin embargo, sobre todo los de Morena, dos concretamente, el candidato a gobernador por Michoacán y el candidato a gobernador por Guerrero, han insistido que este es un atropello a la democracia. ¿Cómo se va a defender el INE de estas acusaciones, que evidentemente tienen todo el tinte de carácter político para disminuir el poder del INE? ¿Cómo lo van a hacer? Pues mira, la defensa está en los propios documentos que nosotros aprobamos el día de ayer, con todas las argumentaciones que se vieron por parte de mis compañeras y de mis compañeros. Obviamente es una cuestión jurídica, que obviamente tengo un impacto en la cuestión política, esa es otra circunstancia, no se está actuando políticamente. Es una cuestión jurídica, se tomó una decisión, se interpretó la ley de una manera y entonces se verificó que en el caso concreto, estas personas que en total son 61, ni siquiera presentaron sus informes de pre-campaña. Entonces creo que nuestros propios documentos van a hablar por nosotros mismos. Y obviamente, bueno, pues entendemos que al estar en esta institución, pues las decisiones que nosotros tomamos pueden afectar a una u otra persona, pero la realidad es que siempre actamos conforme a la ley, conforme a nuestro criterio y a los elementos que tenemos en el expediente. Y claro, también estas personas que están inconformes con la decisión, creo que pueden hacer uso de su derecho a impugnar y que la sala superior del Tribunal Electoral o del Judicial de la Federación pues resuelva lo conducente. Entonces no es una decisión definitiva, todavía puede pasar por una revisión, pero es obviamente una decisión conforme a nuestro criterio y a la ley. Por lo pronto los más mediáticos, los más visibles, los que hacen más escándalo sobre esta sanción, porque es una sanción, han anunciado que van a impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde su punto de vista, Adriana Favela, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estará obligado a tomar una decisión y una revisión en el mismo sentido que lo hicieron ustedes, es decir, en el sentido jurídico, ¿o existe la posibilidad de que se tome una decisión de carácter político en el Tribunal? Pues mira, yo vengo del Tribunal Electoral, entonces yo puedo decir que se toman las decisiones por una cuestión jurídica, y también decirte que lo importante es que se termine esta circunstancia. Entonces nosotros ya vimos los elementos, aportamos las pruebas, y obviamente estas personas pueden estar impugnando. Qué bueno que lo vayan a hacer para que entonces también quede clara esta circunstancia, ¿no? Y también algo muy importante, de las cuestiones que nosotros emitimos como INE, y que son impugnables, o impugnadas, perdón, porque todos nuestros actos son impugnados, pueden ser impugnados, realmente más del 75% de las veces nos confirman nuestras determinaciones, ¿no? Entonces, sí, y esa es una cuestión pues bastante interesante. Claro, hay algunos asuntos en los que a lo mejor nos revocan, y que pueden ser asuntos pues bastante mediáticos, pero la realidad es que la mayoría de las veces nos confirman nuestras determinaciones. Pues esperemos que esté dentro del 75%, porque todos sabemos que, por lo menos los dos más escandalosos de este asunto, pues no son ellos, es el presidente de la República, y es el presidente junto con su partido el que está presionando al Instituto Nacional Electoral, hay que decirlo como es, y nosotros abogamos y apoyamos su independencia, su imparcialidad, y pues agradecemos este trabajo transparente que están realizando dentro del INE. Muchísimas gracias Adriana Favela. Pues gracias por la entrevista y un saludo al auditorio. Muchas gracias, que le vaya muy bien, hasta pronto. Claro que sí, es Adriana Favela, ella es presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. ¿No hay motivaciones políticas? Estas son motivaciones jurídicas, y lo único que está pidiendo el INE es que se cumpla con la ley. ¿Qué dice la ley? Presentar el informe de gastos de precampaña. Pues que no eran precandidatos, llámense como se llamen. Aspirantes, suspirantes, participantes, promotores del voto, promotores de no sé qué tantas cosas, llámense como se llamen, tienen una intencionalidad de aspirar a una candidatura. El nombre es lo de menos. Tienen que presentar finalmente un informe de sus gastos de precampaña. Si no gastaron, pues informar que tuvieron cero, pero ni siquiera hicieron caso. 61 candidatos de más de... Gracias. Gracias.